Hola gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste suscríbanse al canal para más contenido sabroso de terror y dejen su suculento me gusta y comenten que yo responderé sus comentarios no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin más que agregar que comience el vídeo hoy les hablaré del pombero una especie de duende o espíritu maligno de la mitología guaraní es propio de la riqueza de paraguay y argentina y brasil se dice que pombero es un ser bajo y fornido retacón y poco agraciado con las manos y pies llenos de vello lo que hace que sus pisadas no se escuchen tiene aspecto andrajoso y muchas veces suele llevar un sombrero de paja y una bolsa al hombro habita en los bosques y casas abandonadas anda de noche viajando por todas partes anuncia su presencia con un silbido agudo en medio de la callada noche también si escuchan a las aves piando cuando cae el sol es una forma de saber si el pombero está cerca se dice que si se imita su silbido el pombero puede contestar de manera enloquecedora para no ofenderlo nunca se debe silbar a altas horas de la noche ni pronunciar su nombre en voz alta porque esto lo enfurece se vengara molestando o ensañándose normalmente es un buen de travieso lleno de ocurrencias puede hacer pequeñas fechorías como soltar a los animales de granja robar huevos o asustar pero también se puede convertir en un ser asustar a la gente hasta morir puede hacerse invisible cuando quiere y hacerse sentir por un toque de sus manos peludas que producen un profundo escalofrío también puede deslizarse por los espacios más estrechos pasar por el ojo de una cerradura correr a cuatro patas imitar el canto de las aves especialmente las nocturnas el silbido de los hombres y el cascabel de las víboras y el aullido de los animales el pombero puede llegar a ser tu mejor amigo o tu peor enemigo según nos comportemos la persona que lo quiere tener de su lado tiene que hacerle ofrendas de tabaco miel o cañas de azúcar generalmente la gente que trabaja en el campo le pide favores como hacer que crezcan los cultivos o cuidar de los animales de corral pero hay que tener cuidado después de pedirle un favor no debes olvidarte jamás de darle su ofrenda todas las noches durante 30 días porque si te olvidas despertarás su furia si el pombero se convierte en tu enemigo estás expuesto a innumerables peligros y más si vives en el bosque a veces provoca extraños accidentes dentro de los ranchos aunque las versiones modernas suelen hablar las versiones del pombero protector del pombero protector de los animales del bosque el ahuyenta a los cazadores su aspecto es el de un hombre muy alto y delgado en lo que todas las leyendas cuentan que el pombero debe cuidar de la naturaleza y de los animales y fin espero que les haya gustado y bueno fans del terror aquí termina el vídeo espero que les haya gustado si es así suscríbanse para más vídeos suculentos de terror y den me gusta a los vídeos también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos y en sus redes sociales y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin más que agregar nos vemos en un próximo vídeo